Mi cinturita tal parece que a todos Gracias por seguir en Viva la Noche ¿Alguna vez ustedes se han preguntado que hacen los famosos cuando no los vemos en cine o en televisión? Pues invierten su dinero El caso es Ninel Conde Ha lanzado su nueva línea de jeans levantaglúteos Después de arrasar en el mercado con las fajas y cinturillas moldeadoras Bueno chicas, les tengo buenas noticias Ahora podemos lucir como el bombón asesino Es que ya tiene un bombón asesino Sabe un bombón bien latino Vente el bombón suculento Que es mi bombón casamiento Sabe de bombón y no mueve Y mira el bombón cuando quiere Vente el bombón insaciable Que es mi bombón masticable Es que ya tiene un bombón La única que te pide un bombón Es el mismo jefe de todos Apodado el señor de los cielos Bueno y que opinan ustedes de Rafael Amaya Más conocido como el señor de los cielos Ha lanzado al mercado su nueva línea western style Línea de ropa para caballeros Pegadito se trae a los robles Que lo quieren ver muerto señores Bueno y ya lo saben chicos Si tienen dinero a invertir como todo un artista Hasta la próxima Nos vemos